Y ya estamos de vuelta entonces con más Iquique del Día por las pantallas de Iquique Televisión Claramente y ya estamos con unos invitados que fíjese que vienen a tocar un tema bastante importante usted que es inmigrante, que nos está viendo, que es de otro país vienen a contarnos con respecto a un programa bien interesante que a usted le va a poder ayudar y también para la gente que le interesa el tema de los primeros auxilios saber cómo reaccionar frente a alguna adversidad, algo que haya ocurrido también ponga alta atención a esta entrevista porque nos encontramos con parte de la Cruz Roja de Alto Hospicio con su presidente don Abel Cárdenas y el secretario Gonzalo Ortiz ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias a usted por la invitación Oiga, hemos estado conversando harto tras cámara con respecto a lo que nos vienen a contar Primero, este programa RFC RCF RCF A ver, cuéntenos un poquito de qué trata Este programa se implementó en conjunto con la Cruz Roja Internacional después del terremoto Entonces había muchas personas inmigrantes El plan necesitaba ellos contactarse con sus familiares Incluso no solamente familiares que estén en libertad como les decía anteriormente, con personas que estén detenidas o presas en las cárceles que tenemos Y que sus familias no sepan Y que sus familias no saben que ellos están presos Ya Entonces, ¿qué pasa? Este programa se implementó para que las personas inmigrantes se acercaran a nosotros Y tuvieran contacto con sus familiares de cualquier tipo de... o de cualquier otra parte de otro país Ya Entonces, ellos hacen el contacto con nosotros Nosotros los contactamos con sus familiares por una serie de pie telefónica Y después de eso vemos el tema con investigaciones y cómo está su situación de ellos Ya Después viene el proceso de que podemos dejar en la frontera de su país Ya, dependiendo... Claro, y su familiar que le reciba para estar en la frontera Claro, dependiendo de en qué papeleo se encuentre, si están ilegales Ustedes se encargan de dejarlo en la frontera y comunicarlo con su familia Por supuesto, esa es la idea Esa es la función que cumple este programa Es el programa Comunicar a los inmigrantes que están en nuestro país con su familia en el país natal Sí, por supuesto ¿Cómo ha sido el recibimiento de este programa de las personas? Bien, la acogida ha sido muy buena y hemos tenido tres casos el año pasado Ya Excelentemente bien, como se dice, se le ayudó Se le ayudó a que se contacte con sus familiares Y también se le ayudó, bueno, con las donaciones que teníamos nosotros Para que esas personas viajen a su país Claro, porque finalmente, a ver, de repente uno, no sé, hay personas que llegan de forma ilegal, sin documentación a nuestro país Y de repente han caído, no sé, en la cárcel Y la familia no tiene idea de dónde está, qué les pasó Entonces ustedes cumplen esa función, ¿no? Claro, por supuesto, incluso como le decía también, hay personas que ya de edad De edad que inmigran y no saben ni siquiera en qué país se encuentran Y deambulan, por ejemplo, hemos tenido un caso de una persona que deambulaba en la calle Que no tenía de dónde era y nosotros pensábamos que era de nuestro país Y al final esa persona era de Bolivia Lo contactamos porque siempre nos iba a pedir una besada o algo para que se obligara Y en la conversación el abuelito dijo que no era de acá y que tenía mucho tiempo fuera de su país Se le contactó con sus familiares y le ayudamos a salir de la frontera Y juntarse con su hija que hace como 8 años que no lo veía Gonzalo, ¿eso pasa a menudo con otras personas? Sí, correcto, pasa, no siempre, pero la mayor parte del tiempo que nosotros estamos activos Tenemos siempre consultas y cómo pueden tener contacto con familiares que están en extranjero Que no tienen contacto Este servicio es completamente gratuito Totalmente gratuito, solamente nosotros apoyamos cuando, por ejemplo, tenemos en nuestra capacidad Tenemos donaciones que nos hacen la misma curroja internacional a nuestra institución Por ejemplo, kit de útiles de aseo Líberes De todos un poco le hacemos apoyo a ellos Ya, perfecto, y también me estaban contando con respecto al curso de primero auxilio Eso es la brigada, es que nosotros hacemos a la comunidad Mira, el año pasado cubrimos dos sectores, que es la negra y la pampa Ya Ahora tenemos programado, en conjunto con la Municipalidad de Alto Hospicio Ya Seguir con este tema Con más, prácticamente, bueno, copar toda la población Formar una brigada que sea en cada sitio ¿Cómo se llama? Capacitar, como se dice, a las personas Las juntas vecinales Y más que tomo las juntas, por juntas vecinales sería mejor ahora Ya, a ver y cuénteme, ¿en qué consiste esto? Mire, consiste en informar una brigada por cada junta de vecinos ¿Para qué? Para que en caso de alguna emergencia Ellos tengan conocimiento Por ejemplo, de alguna persona que tenga un desmayo Una persona que tenga algún corte Que se haya ahogado Que estén preparadas Que sepan Claro, que sepan más que todo cómo hizo usted La gente acá, o por lo menos en Hospicio ¿Tiene noción de primer auxilio? ¿Sabe cómo reaccionar frente a algo? ¿A un imprevisto? ¿A un hecho? A veces saben Pero lo que saben No saben cómo aplicar ¿Cómo ejecutarlo? ¿Cómo ejecutarlo? Ya, cómo llevarlo a cabo Correcto Reaccionar en el momento Ya O sea, se tienen nociones que por ejemplo No sé, me atraganto Tengo que hacer la técnica No saben cómo es la técnica Pero no saben cómo llamarlo O cómo bien ejecutarlo Entonces Ya Más que tener el problema Agrandan el problema Lo agrandan Sí, corre Y para eso se forman Quieren formar estas brigadas Sí, por supuesto Igualmente hay que implementarlo también en los colegios ¿Ya? También hace brigada en los colegios Me dijiste que lo habían hecho en La Pampa y en La Negra ¿Cómo fue el resultado? ¿Cómo analizan el resultado de eso? Bien, bien, excelente Excelentemente la acogida Bien ¿La gente sabe acoger este tipo de programas? ¿Les gusta? ¿Les interesa? Les interesa más que todo y les gusta Sí Sí, les gusta Y ustedes van, usted A ver, ¿quién es el equipo que conforma estos talleres? Somos tres personas capacitadas para formarlos como instructores de primer auxilio Él es uno Tenemos otra persona que también es instructor de primer auxilio En la cual le hace el curso Como les repetía anteriormente La Municipalidad nos va a apoyar ahora con unos folletos ¿Ya? Con trípticos, informativos Claro Con todo eso Para que tenga más conocimiento la gente Y ustedes se encargan de dar A ver, de De dar a conocer lo teórico y lo práctico Teórico y práctico Un poco así como asustado Un poco con la palabra Ya, sea responsable en el fondo Sí, pues entonces nosotros le enseñamos a tomar conciencia y a ser responsable con lo que tienen que hacer Ya Aplicar bien las maniobras Le enseñamos lo que es un poco más así como Teórico primero Ya Y después le enseñamos en la forma práctica Ya Con todo lo que tiene Con el aparataje y todo para enseñarle También enseñarle lo que toma la depresión a la persona Lo que toma las pulsaciones en caso de Ya O sea, todo en el fondo Eso es lo que Y eso cuando ya se va a comenzar a implementar La gente tiene que participar de alguna forma Inscribirse a las juntas vecinales que les interese Claro Nosotros vamos a visitar Perdón A visitar las juntas vecinales Y hacer el programa Que nosotros ya empezaremos desde marzo Con nuestro programa Ya O sea que las juntas vecinales ¿De cuándo se podrían inscribir ya para eso? ¿O ustedes van directamente? Nosotros vamos directamente Ya Le hacemos la invitación Entonces ellos dicen Si, estamos interesadas Entonces vamos haciendo nuestro programa Ya Y esto recae básicamente en el presidente El secretario O pobladores también están invitados a sumarse Los pobladores también También están invitados De quien quiera están invitados Porque también tenemos curso de primer auxilio en nuestra sede Perfecto Algo más que quisiera contar con respecto a la Cruz Roja ¿Cómo la gente puede ayudarle a usted? Alguien que quiera hacerse voluntario de la Cruz Roja ¿A dónde pueden acudir? Claro El llamado que hacemos nosotros siempre es Tener gente más voluntaria y capacitarlos ¿Cuántos voluntarios son ahora ustedes? El momento contamos nosotros con 21 voluntarios Ya Hemos tenido más pero ya han salido profesionales Ya están trabajando en hospitales, en clínicas Ya Los otros voluntarios y voluntarios Y algunos ya están en Santiago Ya Lo que nosotros hacemos es capacitarlos con un curso básico de primer auxilio en nuestra sede Y de acuerdo a eso, hacerse voluntario Entonces se lo mandamos a especializar en curso a Santiago Hacer cursos avanzados, de primer auxilio y distintos cursos que hace en Santiago Ya ¿Cómo se puede la gente que está viendo esta entrevista y que le interese unirse a la Cruz Roja ¿Cómo lo puede hacer? ¿Dónde ir, Gonzalo? Mire, se pueden acercar ahí en alto piso en el sector Los Nogales ¿Los Nogales? 30, 31 Y hay mayores de 14 años Y si tiene 14 años con papel notarial firmado, autorizado por los padres Ya O sea que pueden participar de todas las edades Sí, de todas las edades Ya, perfecto Los voluntarios que tienen 12 y 13 años Ah, perfecto Bueno, todo sea en pro de ayudar a la comunidad De ser un servicio, ¿no? Para la gente que lo necesita Sí, eso es lo que nosotros tenemos Como les digo, la Cruz Roja está abiertamente para toda la comunidad En caso de lo que ellos necesiten Y hemos tenido mucha acogida después del terremoto Porque la Cruz Roja trabajó mucho en el terremoto Oiga, con respecto a ese programa de los inmigrantes ¿También la gente también llegar hasta en la oficina? ¿En los Nogales? Sí, pueden llegar y anotarse de dónde ubicarla Para que nosotros hagamos contacto con su familia Muy bien, pues Entonces, Abel Gonzalo, muchas gracias por haber venido Gracias por la invitación Gracias por la invitación A ustedes, pues Ahí están entonces Abel Gonzalo Representantes de la Cruz Roja chilena en alto auspicio Usted ya sabe cómo contactarlos Para que si usted es inmigrante y está acá O su familia quiere saber de usted Acercarse a los Nogales 3031 Para establecer el contacto telefónico Y también si le interesa pertenecer a estas brigadas De primeros auxilios También acercarse al mismo lugar Porque a todos nos puede servir El día de mañana yo me ahogo Y usted me puede salvar, quién sabe Ya, cuídense Que les vaya bien Hacemos pausa Y ya regresamos con más El Quique del Día Porque nos quedan un par de invitados Y nuestro profesor Raúl Cordero Para mostrarnos fotos Del Quique de antaño No se vaya Ya regresamos Situas Y el departamento de la Cruz Y el departamento de la Cruz Te puedo Discovery El departamento de la Cruz Lo en la Cruz Parte de la Cruz Voici los Anterios Mira cofres ru Y el departamento Voici honor Que le